Otra noche, mira. Voy andando todo al revés y me saco dos segundos. Hasta dicen por aquí, que soy una estrella y una doce lucha. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita es una estrella y una doce lucha. Y no había nadie que quiera sentirme, de dicho yo soy. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita es una estrella y una doce lucha. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita es una estrella y una doce lucha. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita es una estrella y una doce lucha. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita es una estrella y una doce lucha. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita es una estrella y una doce lucha. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita es una estrella y una doce lucha. Dos mientes, perdona, pero es que mi chaparrita es una estrella y una doce lucha.